¡Un golazo! ¡Qué brutal! ¡Cuánto talento! Este chico va directo al top ten. ¡Un golazo! ¡Qué espectacular la chilena! Hacía mucho tiempo que no veía un gol como este. Este es uno de esos goles, Mario, que nunca se olvidan. Realmente un gol de esos espectaculares que va a salir en la etapa de todos los diarios. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo.